Hola, somos Oían Echeverría y María Azul Mendizábal, miembros de la plataforma de polímeros y sostenibles institucionales de Tecnalia y por tanto miembros de la Requea. Hace cinco años más o menos se puso como estrategia de trabajo importante en esta plataforma la sostenibilidad y la recuperación de polímeros y materiales compuestos. En esta estrategia de trabajo se han definido cuatro líneas tecnológicas importantes dirigidas a aplicaciones estructurales de composites, dos de ellas relacionadas con procesos como son composites termoplásticos en sustitución de los composites termoestables debido a su mayor reciclabilidad y recuperación de fibras de vidrio y carbono que provienen de palas eólicas y residuos aeronáuticos para reutilizarlas en estas aplicaciones estructurales también. Y las últimas se empezaron a trabajar con mi tesis relacionadas más con la síntesis de los polímeros. La tercera sería el desarrollo de nuevos biopolímeros a partir de aceites vegetales y además hemos incorporado monómeros a partir de desechos marinos. Y la cuarta, la última, sería la incorporación de enlaces dinámicos en estos biopolímeros para mejorar la reciclabilidad de estos polímeros termoestables. Estas cuatro líneas se abordan desde Ternalia y además se cuentan también con otros centros como puede ser Geiger y también es importante Polimar. Estas son hasta ahora las cuatro líneas en las que se trabaja pero seguramente en un breve periodo de tiempo quizás incorpore alguna más relacionadas con biocomposites, fibras naturales. ¡Gracias!